La única vez que Cantinflas y Pedro Armendariz participaron en una película fue en Ni sangre ni arena, del año 1941. Desde allí ambos entablaron una buena amistad, hasta que un día, Cantinflas, que tenía la idea de crear una productora en Estados Unidos para impulsar la presencia de mexicanos en Hollywood, le planteó este proyecto a Pedro Armendariz, quien vio con buenos ojos las intenciones. Pedro decidió poner la mitad del dinero. Cantinflas accedió de manera inmediata, con la consigna de iniciar cuanto antes el plan. Sin embargo, pasado el tiempo, y sin saber nada del proyecto, Pedro Armendariz encaró al comediante en Los Ángeles, según contaron personas cercanas al encuentro. Pedro, encolerizado, sacó su pistola y apuntó a Mario Moreno Cantinflas, y ante esa situación de riesgo, el cómico se comprometió a regresarle el dinero al actor. Después de eso la relación quedó rota, y ambos jamás se reconciliaron. Con tu permiso.